Yo seré del viento que le va, navegaré por tu oscuridad, tu pasión, el sabrío que me quemará. Yo seré tormento de amor, pura pared que arrastra los dos. Yo seré del viento, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Yo seré tormento de amor, pura pared que arrastra los dos. Yo seré del viento, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Yo seré del viento, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Yo seré del viento, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Yo seré del viento, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Yo seré del viento, no digas que no, 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 no digas que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!